Preguntas boludas Una pregunta, ¿acá pasa el 31? No, el 31 lo paso con mi familia Pelotudo, ¿no ves? En el cartel ahí, que pregunta boluda ¿Para sueño? No, canto ópera para sordomudos ¿Qué haces? ¿Te estás haciendo una paja? No, si me estoy inflando los huevos, pelotuda ¿Por qué no me das una mano?